Virgen lindando con Pueblo General Alvear y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria. Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL, con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Rodrigo Dalinger Construcciones. Estamos en calle Santa Fe 505. Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono. 0343-156-210-148. E-mail. Rodri-dalinger.hotmail.com E-mail.com E-mail.com Hola, soy Moni. Te presentamos el nuevo chatbot. De la Municipalidad. Puede ayudarte con servicios y gestiones municipales. Y brindarte información de propuestas culturales y turísticas. Una nueva forma de comunicarnos. El CELU. Un mensaje. Desde cualquier lugar. Y cuando lo necesites. Agenda. 3435-180-147. Y escribime. ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná. La noche. Un mensaje. ¡Viva la' La noche. ¡Suscríbete! 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 Y nada más y con mucho cuidado y mucha precaución trabajando llamados con sueldos muy bajos en negro Están contratos muy precarios Muy precarios, nosotros los que conducíamos, trabajábamos a donores, digamos Poníamos nuestros vehículos personales durante 12 años Hasta que logramos que fuera municipio La gente vio ese trabajo tuyo, ese equipo Y bueno, cuando ha sido la posibilidad de que sea un municipio, te presentaste Y bueno, sí, fue uno de los grandes logros La escuela secundaria, el gas natural, obra para la escuela primaria Algunas calles que hicimos, mucho apoyo en su momento del gobernador Urivar Del ministro en su momento, el Beto Bal Y con todo he tenido muy buena relación Y bueno, con el gobernador actual muy buena relación Y bueno, pues la que nos dio la posibilidad de darnos obras Que nos ha ayudado, aparte de las obras municipales, obras provinciales Como la calle principal ¿Calle Pellegrini sería esta? No, Avellaneda 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 Y como obras que se están haciendo en la escuela primaria Complementando con obras del municipio El municipio también ha adquirido maquinaria Como un camión Mercedes Como una camioneta Chevrolet Que está parada frente a acá, al Múnich Como hidroelevador O sea, le cambió la vida a pasar de... Que eran juntas de gobierno Éramos juntas de gobierno de primera Pero realmente... Al tener más de 2.000 habitantes pasaron a ese municipio Exactamente Y la plata totalmente diferente Podemos trabajar Tenemos nuestros sueldos Tenemos funcionarios Ante la... ¿Tienen consejo del liberante también? Tenemos consejo del liberante Lamentablemente este año Estoy trabajando con un presupuesto reconducido Porque no me lo votaron Ajá Un año electoral Claro Se entiende Se entiende Las jugadas políticas internas ¿Cuántos concejales tiene? Siete Siete concejales Siete concejales Bien Y como es... Pero hemos cambiado realmente la vida Con motoniveladora, camión La motoniveladora usada El camión, la camioneta, el hidroelevador La retrocavadora, todo nuevo Bien El motoniveladora usada Y bueno, y arreglar los equipos Claro, pero ustedes tienen... Tiene gente que conoce Mantiene los equipos Los ponen en condiciones Sí, sí, sí Lo mantenemos En eso me encargaba de que siempre Ver en qué condiciones están De controlar Es Walter Que es el que entiende más De maquinaria y camión y todo Bien Y bueno, y después Antes teníamos una o dos motos guadañas Y un tipo que cortaba Hoy tenemos cinco o seis motos guadañas Claro Tenemos sopladoras Tenemos un par de bombitas Para sacar agua Digamos, antes pendíamos Se nos rompía la bomba de chupar agua Hasta que no conseguíamos otra O la hacíamos arreglar ¿Y los vecinos qué te dicen, Hugo? Bueno, el vecino... O palpanas en la calle Todo el día, me imagino Una mayoría de conformidad Y un grupo Aprovechando el daño político De cuestionamiento Y de lo que falta Claro El vecino siempre ve El medio vaso vacío Y no el medio vaso lleno Claro Y bueno, pero uno que está Tantos años Este año cumplo 40 años Militando en política Sabe que eso pasa Claro Me contabas también Que ya llamaron a licitación Para nueva obra de reasfaltado De asfaltado de distintos lugares De la ciudad Sí, sí Ya llamamos a licitación O sea, se había llamado En un primer término Se tuvo que hacer una segunda llamada Porque la empresa que había ganado Le faltó una documentación Entonces al faltar la documentación Eso te atrasa todo el proceso Te atrasa todo Y nos hizo perder 8 o 10 millones de pesos O sea, por los costos Porque las nuevas licitaciones Los costos son Y ahora se adjudica La empresa Dos Arroyos 5 cuadras de asfalto Acá interna Dentro del pueblo Y 300 metros Por 3 metros de ancho De una dárcena Sobre la ruta 11 En el barrio Barón Que se le denomina Para que los vecinos Ten O sea, una capa De 8 centímetros Va ahí Con todo un trabajo De asentamiento De base De base Para que los vecinos Estén tranquilos Que no cuando salen Da agua Da todo Que ya hicimos trabajo En los cordones cunetas Para un mejor desagüe Ahora lo vamos a completar Con una carpeta asfáltica Porque vos tenés un terreno Que tiene sus complicaciones El agua corre Se lleva la brosa Se lleva lo que ponga Sí, pensamos Sinceramente Que cuando la ruta Se levantara Se iba a solucionar El problema Pero como la capa De la ruta No fue tanto Y la zona es moveriza Se baja Se asienta al piso Siguió quedando El agua estacionada Entonces tuvimos que hacer Unas obras De ingeniería El ingeniero Estudió Y le hicimos Los cordones cunetas 130 metros De cordones cunetas Nuevos A través Totalmente Con el personal Del municipio Y ahora Hacemos la carpeta asfáltica En esa dársena Sobre la ruta 11 Esto significa Hugo Que casi todo el casco Llamémosle Céntrico De la aldea brasilera Va a estar Con asfalto Sí Van a quedar Las calles laterales Al poncines torne Donde se le hizo Cordones cunetas Una buena parte Va a faltar Que la sigamos trabajando Hemos hecho Calles de hormigón Faltan dos Tramitos chiquitos Córdoba y La Valle Que son dos tramos De 55 metros Cada uno Por 7 O 8 de ancho Que también Se va a hacer Si os quiere Este año Eso lo hacemos Con personal nuestro Digamos Y bueno Y estamos haciendo así Hicimos garitas Sobre la ruta 11 Y siempre se está haciendo algo Renovamos totalmente La plaza Todo juego nuevo Ahora se están Instalando los juegos Del Del proyecto participativo Que ganó La escuela Tienen presupuesto participativo O sea Destinan una parte Del presupuesto Aprobado por el Consejo Liberante O no Sí, sí Aprobado A un proyecto A un proyecto Vecinal El proyecto ganador Fue una institución El jardín Los Grillitos De la escuela Número 9 La escuela Lina Se está instalando Ahí se fueron Como 2.800.000 pesos En juegos El personal municipal Hoy lo está instalando A los juegos Muy bien Son juegos comprados Son juegos hechos Juegos comprados Comprados Y en la plaza Nosotros compramos juegos Y compramos bancos Y después O sea Compramos 6 bancos nuevos Y después hicimos Con herreros locales Seguimos haciendo Hoy tenemos 8 bancos Que hemos comprado Perdón Hoy tenemos un total De 20 bancos nuevos En la plaza Porque después El mismo herrero Copio el molde Y lo hace Propiamente acá Con mano de obra local 8 bancos Significan Muchísimo Para una ciudad Como 20 O 20 bancos Significan muchísimo Para una ciudad Como Aldea Brasilera Y pienso En ciudades grandes Ponés 20 bancos Y Claro No se nota No se nota Pero acá Hasta el mismísimo Intendente Lo tiene en mente Cuántos bancos Tenemos en la plaza Cuántos metros Lo de cordón hicimos Cuántas calles Vamos a faltar Sí Sí Totalmente Inclusive Si la ampliación De obra Nos da Vamos a hacer La calle Entre Ríos Desde Desde Como es Desde Alvear Hasta Y Digoyen Que hay que Refaltarlo Y Digoyen Alfonso Y Habría que hacer Cordón Cuneta Y Carpeta Asfáltica Que no tiene Esa parte Bueno Quizás Muchos de ustedes En el resto De la provincia De Entre Ríos Donde llega La señal De la asociación Entre Ríos De televisión No conozcan Aldea Brasilera Pero es de esos lugares Que tiene la provincia De Entre Ríos Que son Tranquilos Seguros Tienen escuelas Públicas Tienen Centro de Salud Tienen su Policía Tienen su Encanto Escuela primaria Escuela niña Sus talleres Escuela primaria Secundaria Secundaria Escuela técnica Dependiendo Una Del Instituto Superior De Diamante También hay una parte Que funciona Tienen un anexo Acá Un anexo Bien Un anexo Tenemos escuela primaria En Paraja La Virgen También Que depende de ustedes Que dependemos Y la atendemos Totalmente Paraja La Virgen Está para lado del río Para lado del río O sea Tres kilómetros al sur Ajá Y a diez kilómetros Más o menos De acá De donde estamos Lo atienden ustedes Lo atendemos nosotros Como está dentro del ejido Del municipio Sí, tenemos una persona Permanente ahí Limpiando La virgen del río Y aparte Se hace la recolección De residuos También O sea Para ir a pescar Paraje La Virgen Paraje La Virgen El único lugar Público Público En la zona Que queda Paraje La Virgen Y si no Ya nos tenemos Como quiera al viar Que hay algunos espacios Playa ¿Tenemos sobre el río En esta zona? No 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 tenemos posibilidad De tener el balneario No Porque el canal Pasa muy cerca Claro El canal El canal Pasa muy muy cerca De la costa Entonces No se puede Es muy riesgoso Hugo Muchísimas gracias Gracias por recibirnos En tu Bueno Gracias Y bueno Quiero remarcar Que estamos En el pestejo Esta noche Como dijo Ezequiel Esta noche Esta noche Mañana la fiesta patronal De nuestra aldea Que la organiza La gente de la iglesia El pro templo Bien El día almuerzo Y baile ¿Tienen párroco Ustedes todavía? ¿Ahí? ¿Quién es el párroco Ustedes? ¿Dependen de Valle María? No De Oro Verde Está viniendo De Oro Verde Pensé que venía Carlitos Averco No No viene Carlitos Averco No está viniendo Está viniendo Chemendi Es de No me acuerdo el nombre Ahora De Oro Verde Mañana El mediodía Un almuerzo Y baile Y nosotros El municipio Lo te culmina Con una fiesta Con artesanos Y lo inocente Y todo En la plaza San Martín Después de las 17 y 30 Cuando termina La gente del pro templo Empezamos nosotros La culminación De la fiesta patronal ¿Es San José? Fiesta patronal Pero no es San José Obrero No, San José San José Bien Me va a ayudar Una señora Que trabaja Está más cerca A explicar un poco más Que está más cerca De la iglesia Que yo Está bien Está muy bien Hugo Bueno Hugo Ramírez Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por estar presente Y bueno Y difundir Estos pequeños pueblos Y bueno El crecimiento Y bueno Desde ya Agradecido a ustedes Y bueno Y agradecido Como siempre digo A todos los gobiernos Provinciales Y funcionarios Que han apoyado Todo esto Y muy especialmente A Bordez Que nos ha dado El municipio Que como les digo A todos Es una empresa Que empezó a funcionar Con una pandemia Que nos complicó mucho Pero que nadie lo esperaba Claro Pero que es una empresa Que hay que hacerla funcionar Y yo creo que Acá hay gente preparada Aparte de De quien les habla Para que Entre 20 o 30 años Brasilera sea totalmente Otra Que no la conozcan Directamente Bueno Muy bien Muchas gracias Hugo Gracias a ustedes Vamos a la pausa Seguimos en Panorama Litoral Hasta las 13 Con la producción De Remanso TV Para la Asociación Entre Riana De Televisión Domingo 19 de Marzo Plaza San Martín De Aldea Brasilera Cierre de festejos patronales 17.30 horas Artesanos y emprendedores Gastronomía Ballet Grupos musicales A actuación estelar De amantes inocentes Organiza Municipio De Aldea Brasilera Aracabiza Buen Ajá De la Comunicidad Asociación De la Comunicidad De la Comunicidad ¡Suscríbete al canal! Alimento a base de leche, chocolatada, cacao, nuestros quesos, queso sardo, queso rellanito, queso rallado, gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos, en tu desayuno, en tus almuerzos, en tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. ¡Suscríbete al canal!